¡Hey mi gente! ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a esta su Express Class número 1. Mi nombre es Juan Carlos Rodríguez y yo soy autor y speaker internacional. Y voy a estar compartiendo contigo en estos minutos cómo dominar el enfoque. Porque creo que esto es un tema muy importante, me lo preguntan muchísimo. Y en esta clase Express creo que es un muy buen tema para desglosar. Así que vamos a empezar inmediatamente con qué es el enfoque. Porque es muy importante tener el concepto claro. Cuando usted tiene el concepto equivocado, entonces usted puede equivocarse aplicando el concepto. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es el enfoque? El enfoque es la capacidad que tiene una persona de concentrarse en una sola cosa por el tiempo necesario hasta terminarla. Por lo que, desenfoque es que usted pierda el enfoque antes de terminar lo que está haciendo. Capacidad que tiene una persona de concentrarse en una sola cosa por el tiempo necesario hasta terminarla. Entonces, hay tres razones por las cuales una persona puede perder el enfoque. Ok. Obviamente hay más razones, pero aquí te tengo tres porque esto es Express. Tres razones por las cuales usted puede estar perdiendo el enfoque. Porque la primera, simplemente nunca aprendiste a hacerlo. No hay nada de malo contigo. Es que simplemente no te lo modelaron. Te enseñaron a quejarte. Te enseñaron a procrastinar. Te enseñaron a abandonar. Te enseñaron a hacer cosas improductivas, pero no te enseñaron a enfocarte. No hay una persona en tu familia que se haya mantenido por años enfocado en una sola cosa hasta terminarlo. Ok. Ok. Entonces, la razón número dos es, tienes una mente salvaje y necesitas domesticarla. ¿Qué significa esto? Que tienes una mente que cuando estás leyendo quieres comer. Cuando vas a comer quieres mandar un correo. Cuando estás mandando un correo, te acuerdas que hay algo en el vehículo que tienes que buscar. Entonces, tienes una mente salvaje. Necesitas domesticarla. Necesitas alinearla para que ella se mantenga en algo hasta terminarlo. Y lo tercero es, el descanso y la alimentación no necesariamente son las adecuadas. Hay veces que estamos, no hay nada de malo contigo, simplemente no estás descansado o descansada. No te estás alimentando con comida que te apoya a enfocarte, sino que te estás alimentando con comida que te apoya a desenfocarte. Porque estás buscando siempre disparos de dopamina, estás buscando siempre azúcar, estás buscando siempre cosas que te quitan el enfoque. Ok, entonces tres beneficios, tres beneficios de mantenerte enfocado, tres beneficios de aprender a ser enfocado. El primero es el aumento drástico de la productividad. Tu productividad se va a disparar. ¿Por qué? Porque vas a terminar lo que empiezas. Mucha gente empieza, pero no termina. Usted va a terminar lo que empieza y eso es genial. Número dos, usted va a concentrar toda la energía en un solo punto, en una sola cosa, en un solo tema, en una sola tarea. En un solo objetivo y eso va a hacer que usted termine más rápido. Si hay un objetivo que tiene 15 tareas, vas a poder terminarlo todo porque estás enfocado. Y número tres, el beneficio número tres es que tendrás muchas más posibilidades de terminar lo que empiezas. Es exactamente lo que te estoy diciendo. No quiere decir que te lo garantice el enfoque, pero tienes muchas más posibilidades. El enfoque no te garantiza los resultados, pero el desenfoque te garantiza el fracaso. Ok, entonces, un punto muy importante a considerar, rápido, un solo punto muy importante a considerar cuando se trata de enfocar, si es la calidad de tus metas. La calidad de tus metas es muy importante porque si no te importa lo que estás persiguiendo, no te vas a enfocar. Entiendes, te tiene que importar. Te tiene que importar lo suficiente como para tú dejar todo y solamente hacer eso. Entiendes, entonces tienes que entender lo que estás haciendo para tú poder dedicarle la energía que amerita terminar eso. Entonces, cinco pasos en esta clase express número uno. Cinco pasos para tú mantenerte enfocado. Cinco pasos para tú enfocarte, dominar el enfoque. El primero, descárgate emocionalmente. Estás muy cargado, tienes que descargarte. No es que te estás desenfocando, es que simplemente estás muy cargado de muchos problemas, muchas situaciones que muchas veces son de terceros y ni siquiera son tuyos. Número dos, establece un objetivo digno y claro, como lo acabo de explicar. Algo que te importe, algo que te mueva, algo que te apasione, algo que realmente tú quieras lograr, algo que tu vida pierde el sentido. Si tú no haces eso. Número tres, simplifica tu vida. Ponla un poquito más simple, quita cosas, o sea, elimina cosas, compromisos. Oye, me salte de la presidencia, de esto, de lo otro. Demasiadas cosas por hacer y simplemente tienes que simplificarte un poco más. Número cuatro, elimina hábitos, distracciones y personas tóxicas de tu vida. Hay personas que lo único que hacen es azarar, lo único que hacen es molestar, lo único que hacen es sacarte de camino. Y si tú no los puedes eliminar de tu vida físicamente, elimínalos emocionalmente, que lo que ellos hagan no te afecte a ti. Elimina esos hábitos que tú sabes de una vez por todas que tienes que eliminar. Elimina las distracciones, vende la televisión, quita las series, o sea, saca las cosas tóxicas de tu vida. Ve haciéndolo de la más simple a la más compleja, de la que menos te importa a la que más te importa, al pasito. Y luego, número cinco, desarrolla una mentalidad de 24 horas. Desarrolla una mentalidad de 24 horas. Sé paciente, sé paciente. O sea, ¿qué es lo que tú tienes que hacer este día? Lo que pasó ayer no, 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 no impacta hoy. Y lo que va a pasar mañana no impacta hoy tampoco. A cada día su propio afán. Eso es lo que quiere decir esto. Ok, hay veces que nos estresamos y nos ponemos ansiosos por lo que vamos a hacer mañana. Y hay veces que venimos tristes y sintiéndonos desempoderados por lo que pasó ayer. ¿Entiendes? Entonces, lo que pasó ayer ya pasó. ¿Bueno o malo? ¿Te fue bien? ¿Qué bien? ¿Te fue mal? ¿No pasa nada? Estamos en el hoy. Entonces, ¿qué tú vas a hacer hoy para tú seguir avanzando en donde quieras pasar? ¿Y lo que va a pasar mañana? No lo sabemos. ¿Te va a ir bien? Excelente. Viene, se avecina algo que viene un golpe. Viene un golpe de vida. No pasa nada. Usted, mientras respire, aspire a una mejor vida. Así que, para dominar el enfoque, escucha esto por lo menos cinco veces. Y te aseguro que si lo aprendes, vas a aprender a cumplir sueños. Y no solo años. Nos vemos en la clase express número 2. No solo años. No solo años.